Aplíquele las sanciones que usted le está diciendo, porque no le está contestando. El juez se negó siempre a ponerle su sanción al Procurador General de la República, que era Chávez Chávez. Nunca contestó, nunca le hizo nada. Ya hasta pensaba yo que se le iba a hincar el juez al Procurador General de la República para decirle, Procurador, contéstame, por favor, no te las quedas mal. Con toda esta experiencia, Arturo, ¿cuánto tiempo duraste al frente? Dos años, ocho meses. Ocho meses. ¿Cuánto tiempo trabajaste en la Policía Federal preventiva? Tenía 26 años trabajando, sin ninguna suspensión, sin ningún cese, sin ninguna sanción. Con reconocimientos incluso, ¿no? Yo estuve con los cascos azules de la ONU y tengo una medalla otorgada por la ONU y avalada por el Congreso, porque así era una misión oficial y mi medalla que yo tengo sí está avalada por el Congreso, sí la puedo usar. Y tengo reconocimientos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tengo reconocimientos y méritos policíacos dentro de mi corporación por el trabajo policial que he desarrollado a lo largo de mi carrera. Una de las promesas que hizo el presidente Calderón al principio de su sexenio es que iba a entregar una corporación confiable a la sociedad. ¿Cómo la define hoy la PFP? La Secretaría de Seguridad Pública. Como yo le hago mención al juez, García Luna, una de las cosas que mi hermano le reportó al presidente de la República fue que no pasaban los exámenes de confianza. García Luna y su gente se apoderó del Departamento de Exámenes de Confianza. Y están pasando a quien quieren pasar y están reprobando a quien quieren que repruebe. Entonces, perdió la calidad. La Policía Federal Preventiva perdió la calidad de autosupervisión. A raíz de lo que mi hermano denunció, que no podía ser posible que 12 comandantes de AFI, que no pasaron exámenes de confianza, estuvieran en la Policía Federal y que le pidieran una simple responsiva. Entonces, ellos lo que hicieron, a mi punto de vista, se apoderaron del Departamento de Exámenes de Confianza. Y lo manejan asunto. Tú si te quedas, tú no te quedas. Tú si te quedas, tú no te quedas. Y de ahí lo que sucedió en el aeropuerto. Lo que sucedió en Ciudad Juárez con las Fuerzas Federales de Apoyo, cuando se acantonaron como 300 elementos que denunciaron a sus jefes. No detuvieron también a una banda de... Bueno, no, no banda, perdón. Está mal dicho. No detuvieron a un grupo de policías federales preventivos que tenían una persona secuestrada en su hotel y le pidían tanto dinero porque si no le iban a clavar armas y droga. No detuvieron también en la Ciudad de México a dos elementos de inteligencia de la Policía Federal que tenían una persona secuestrada. ¿Hace poco? ¿Cómo esos casos ha habido mucho? El caso de los diplomáticos norteamericanos últimamente. En Tres Marías. En Tres Marías. En el caso de Tres Marías. También. Esa situación. Y lo más grave, por ejemplo, lo que pasó en el aeropuerto. ¿Cómo es posible que tres días después estén dando retratos hablados si cuando pararte tu credencial te toman tu fotografía? ¿Por qué hasta tres días después sale Cárdenas Palomino diciendo que son unos traidores y que aquí está el retrato hablado? Oye, pues si tú tienes fotografías de ellos. ¿Y esos Facebook aparecieron? Sí, ¿por qué no los pasaste inmediatamente? O sea, es una cuestión donde se perdió todo control de la Policía Federal. ¿Estamos como al principio o peor de la administración de Felipe Calderón? Peor. ¿Por qué? En cuestión credibilidad y exámenes de confianza estamos peor. Porque no se están aplicando realmente. Y lo que ha hecho la Secretaría de Seguridad Pública Federal y he visto lo que hace la Policía General de la República. Han sido, vamos de baja a tantos policías. Esa es la forma de justificar su ineptitud a mi punto de vista para trabajar policialmente. ¿Por qué? Te doy de baja para demostrar ante la sociedad que estoy limpiando corporaciones. Y si nos vamos, porque yo me he enterado del por qué esas bajas están dando de bajas a gente. Creo que hubo un caso muy sonado de un elemento de la PGR que porque era muy afecto al peligro. Oye, pues de esos policías queremos a alguien que sea policía. Porque creo que fue el que detuvo al hermano del Mayo Zambado. Hizo una detención ahí. Y él dijo, yo fui y lo detuve. Es un acto bastante heroico policial. Pues creo que por tener esa figura lo dieron de baja. O sea, no puede ser posible que con tal de dar de baja, dé de baja a policías por X situación que no van ni al caso. Y si así fuera, vamos a suponer, si vas a sanear una corporación y das de baja a 300 elementos por algo que es válido, bueno, vamos a suponer es correcto. Debes de tener cuando menos a 300 para suplirlos. Y si no es que a 600. Pero la PGR, tanto como la PVP, en lo que es división caminos, está deshecha. ¿Por qué tantos problemas en las carreteras? Robos, asaltos, autobuses, balaceras. En carreteras, no se veía en el sexenio pasado, porque deshicieron a la división caminos. Así como deshicieron a la PGR. No hay elementos, no hay gente, no hay nada. ¿Por qué el coraje contra la procuradora? ¿En mi parte? Porque no puede ser posible que todo lo que yo demostré, o sea, se haya, se esté tan claro que no es una omisión involuntaria. Esto no puede ser una omisión involuntaria. Esto es un acto con conocimiento de causa lo que hicieron. Y si la procuradora está al frente y ella protestó cumplir y hacer cumplir la constitución y leyes que de ella emanen, ella es la responsable de que todos cumplan. Yo te voy a poner un ejemplo. Si yo soy el comandante regional de Tabasco y de repente en los medios de comunicación o la sociedad, una parte de la sociedad me dicen, oye, tus elementos se están secuestrando, tus elementos están sembrando evidencias a cierta gente para inculparlos. Mi obligación es investigarlos. No puedo voltearme a decir, pues es cosa de ellos. Para eso soy el titular de la Comandante de la Región de Tabasco. ¿Una simuladora de la procuradora? Pues no simuladora, pero está omitiendo cumplir con su trabajo. Lo que sí yo demostré dentro de mi proceso es que está omitiendo cumplir con su trabajo. Porque aquí está lo que yo presenté de los testigos protegidos. Y otra cosa, con el testigo protegido Paco. El Paco se identifica en las diligencias con una licencia recién sacada, después de que se hizo testigo protegido. Casualmente cayó a mis manos una prueba donde piden al Estado de México que dé el nombre a quien pertenece esa licencia. Y resulta que esa licencia es falsa. O sea que el Paco, siendo testigo protegido, sacó una licencia falsa. ¿A quién se la dio? ¿La PGR le dio esa licencia falsa al Paco? Y resulta también que en una diligencia del Paco contra otra persona, contra el Huencho de Michoacán, declara ahí y firma el Paco y resulta que no es la firma del Paco. Hay un peritaje particular y un peritaje de la PGR donde dictaminan que efectivamente esa firma del Paco no es. O sea, ya los ministerios públicos ni siquiera ocupan a los testigos protegidos aquí. Ya, no, yo le pongo y yo al ministerio público me imagino, yo mismo firmo y ya ni te presentas Paco. O sea, ese es nuestro problema. Por eso yo no puedo entender cómo se permite esto. Por eso esa es mi forma personal. ¿Tiene futuro la lucha contra el narcotráfico en este contexto que describes? ¿Tiene futuro? Se han avanzado. Sí se ha avanzado. ¿Pero a qué precio? Sí se ha avanzado, porque es correcto, se necesitaba hacer algo. ¿Pero a qué precio? ¿Se pudo haber hecho algo mejor? ¿A qué precio? Llevamos casi 100 mil contabilizados oficiales. O sea, ¿a qué precio? ¿Se pudo haber hecho algo mejor? No, y con corporaciones corruptas, infiltradas. Ahora... ¿Fracasó el proyecto de unificación? Lo que yo sí, por ejemplo, me gustaría comentarles. Cuando yo soy recibido en el penal federal de Puente Grande, Jalisco, yo soy torturado por los custodios que me internan. Cuando estoy siendo golpeado, me repiten en varias ocasiones, me repiten categóricamente así. Chingaste a tu madre, cabrón, y me repiten. Para que no te metas con el jefe de Genaro García Luna. Yo sentí que me moría. Si me están golpeando delante de los demás custodios, si me están golpeando delante de las cámaras, si me están golpeando delante de todo mundo, y te digan eso yo... Yo sentía que me iban a matar ahí, y que al rato iban a decir, se suicidó. O sea, así fui recibido yo en el penal federal de Puente Grande, Jalisco. ¿Y actualmente cuál es tu situación? Estoy buscando mi reinstalación. Esta gente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal de la Policía Federal, Salmodo, no me quieren dar ni un vaso de agua. Yo les mostré ya mi sentencia absolutoria. Cuando salí me presenté. Aquí está mi absolución. Me dijo el comisionado Facundo Rosas. Me dijo, pues sí, pero como no has causado Estado, y está la apelación hasta que no causó Estado. Bueno, causó Estado en noviembre. El 9 de noviembre ya fui y me presenté. Aquí está Ingeniero Facundo Rosas, comisionado de la Policía Federal Preventiva. Y ya salí absuelto. Ah, bien. Pero ¿sabes qué? Como tú bien dices, que dejaste de trabajar el 4 de septiembre del 2008, y ya no trabajas aquí. No, no, espérate. Yo dije que fui detenido. Pero no que dejé de trabajar. Bueno. Metemos un recurso de revisión. Y al mismo tiempo, el Consejo Federal de Desarrollo Policial, que su presidente es el mismo Facundo Rosas, me suspende temporalmente, porque tengo inasistencias. Cuando yo estaba arraigado. O sea, espérame Facundo Rosas. Como comisionado me dices que ya no trabajo. Y como presidente del Consejo Federal de Desarrollo Policial, me dices que estoy suspendido. Bueno. Ellos achacaban. Ellos me decían que por qué no yo aviso a mis superiores cuando fui detenido. Porque ellos no sabían que yo había sido detenido. Cuando ya presenté pruebas y estaban en el mismo expediente. Ah, porque ellos dicen que se enteran el día 13 de septiembre de asuntos internos por una nota del periódico que vieron que había sido yo detenido. Bueno, todas las actuaciones que hicieron en la región Tabasco que se mandaron a México, no, ni se enteraron. Y resulta que yo les digo, casualmente y jerárquicamente, aunque yo ya había ascendido al coordinador estatal, ahí estaba Caballero, que era el coordinador estatal. Y en ese momento era mi jefe. Y se dio cuenta. Y se dio cuenta el que tenía yo como comandante de Guillermo, y se dio cuenta el jurídico. Porque yo le dije, avísenle al jurídico que me están llevando a la Ciudad de México. Bueno, bueno, espérame, espérame. Pero, pero, ¿por qué no avisaste? No, ahí estaba mi jefe. Hay una tesis jurisprudencial que cuando el patrón tenga conocimiento de dónde está el elemento, ya nada más con que compruebe dónde estuvo, efectivamente no hay problema. Bueno, cuando consigo un expediente y derraigo, lo más curioso es que la Siedo le manda a Facundo Rosas, que era el subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial, que complementa la orden de localización y presentación, y Facundo Rosas comisiona dos elementos para que sea detenido. O sea, también hasta eso. Facundo Rosas fue el que ordenó que me detuvieran. O sea, ¿por qué policía federal me dices que por qué no avise yo a mis superiores jerárquicos? Y yo ahí pido, en el Consejo, que le den conocimiento a lo largo, uno de control interno de la Policía Federal preventiva, no, bueno, ya de la Policía Federal, que le den conocimiento el por qué omitió Facundo Rosas y Caballero Acevedo hacer informes a la Ciudad de México como mis superiores jerárquicos para que no ocurriera lo que ocurrió. Que yo sé que ocurrió, perfectamente lo sé, pero vámonos, si ellos están yendo a lo oficial, oficialmente denle conocimiento a los órganos de control interno porque omitió dar conocimiento a las diferentes áreas. Y ahorita me cesaron, o sea, dicen, bien, dice, este, sí comprobaste tú que estuviste arraigado, pero para nosotros no tiene validez. Faltaste y te advistes de haber salido del arraigo para presentarte a trabajar y estás cesado. Y ahorita sigo con ese problema, o sea, con esa cuestión. Que es otra cosa, es una lucha laboral. Muy bien, pues le agradecemos a Arturo Herrera Valles, el que haya estado con nosotros, el que ha accedido a platicar tan amplia y extensamente su caso. Yo creo que de estos casos tenemos que darnos a conocer y tomar experiencia porque iniciamos, por fortuna, un nuevo régimen, un nuevo sexenio y la sociedad está en espera de que en la administración y persecución y aplicación de la justicia realmente se trabaje con transparencia y con honestidad. Cosa que pasaron casi 12 años de régimen hispanista y no lo vimos y aquí tenemos un ejemplo. Yo le agradezco a Wendy que nos lo haya traído, que haya gestionado. Esperamos que nos traiga también a Javier Herrera Valles en su momento. Ojalá y lo podamos tener aquí después en Durango. para platicar también de este caso. Pues sí, yo agradecerle realmente que haya confiado, que haya confiado en este medio de comunicación porque no es fácil, la verdad, poder describir toda esta amargura, todo este infierno, pero que realmente se haya abierto a tener la confianza porque nosotros le seguiremos dando seguimiento a su caso y al de su hermano, esperando que no se vuelvan a repetir, que toda la sociedad estemos conscientes de nuestra responsabilidad y desde donde nos encontremos, no permitir este tipo de injusticias que han destrozado a uno. Yo les agradezco que me hayan dado la oportunidad de platicar mi caso porque ni yo mismo lo creo y lo que yo manifesté aquí está en mi proceso, o sea, está en mi proceso, está en mi proceso, está documentado y ahí está. O sea, si me quiere el asiedo detener porque difamé y todo eso, ellos saben perfectamente que está en mi proceso. Todas estas pruebas están en mi proceso y más pruebas todavía, de las que no mencioné porque hice nada más un plazón. Nos vamos, Miguel. Buenas tardes y ojalá sirva para algo los casi tres años de injusticia, de detención, para que este México vaya cambiando el tema de seguridad pública. Gracias. Y nosotros los esperamos en un programa más de Política 2.0, la reflexión y el análisis de los acontecimientos más importantes en México y en Durango. Gracias. Buenas tardes. Una producción